Bueno, este año en cuanto a horas fríos tenemos un año bastante bueno, demasiado bueno, que estamos sobre las 800 horas, creo yo. Comparado al año pasado es muy diferente, porque el año pasado, a finales de julio, logramos llegar a 600 horas. Entonces, hay una diferencia tremenda en cuanto a horas fríos. Es un muy buen año horas fríos, así que esperemos que de aquí para adelante todo vaya resultando. Bueno, lo que ya pasado a las preocupaciones era la hora frío, la principal preocupación. Este año, en cuanto a horas fríos ya lo hablamos, estamos buenísimos la cantidad de horas fríos que tenemos. El problema este año que se pueden venir heladas, que Dios quiera que no sea, pero si lo llevamos a la primavera que tuvimos, el año pasado fue una primavera totalmente anormal. Tuvimos esa tremenda lluvia que se inundó todo. Tuvimos de todo el año pasado. Entonces fue una primavera bastante irregular el año pasado. Pese a todo eso sí, gracias a Dios tuvimos buenos resultados. Obviamente que tuvimos algunas variedades que se partieron, tuvimos partiduras, fisuras, pero en general tuvimos un buen calibre, tuvimos fruta con buena firmeza. Fue un año, no como hubiésemos querido, pero no fue malo en el caso nuestro. Cada cual tendrá su realidad, porque tengo entendido que hay otras realidades para hacia la costa. Pero aquí en el caso mío, obviamente que hubieron variedades que les pasó la cuenta la lluvia, pero en la otra variedad es bastante bien. Bueno, este año estamos, en comparación al año pasado, usamos bastante escena vida para homogenizar, apurar cosecias por el año nuevo chino. Este año yo creo que vamos a ir los paso a paso, más suaves con lo que sea. En cuanto a la lluvia, yo creo que vamos a tirar para homogenizar, a lo mejor para que no se los tomen alguna variedad, ya puede dar un poquito, pero lo vamos a ir tomando con karma. Yo creo que el campo nunca va a ser fácil. Y a los que nos gusta el campo, nos gusta porque a lo mejor es difícil. Las cosas fáciles a lo mejor no nos gusta, pero para ser productor, sobre todo de cereza, tiene que gustarle. Yo lo que veo más complicado son el tema helada este año. Ojalá dijera que no nos pase la cuenta más adelante, que hayan helados muy fuertes, que sean heladas que se puedan sobre... Estamos viendo ahora, vamos a ver cómo podemos implementar, para bajar un poco el nivel de riesgo en cuanto se viene en helada. En ese tema ahora también tenemos que conversarlo. Desatar de que tengamos el menos riesgo posible. ¡Gracias!